La historia de CPECH parte de una iniciativa empresarial de los miembros del Centro de Alumnos de la Universidad de Chile que parten con CPECH hace 30 años. Exactamente este año estamos de aniversario. Parte como un curso de reforzamiento escolar y preparación para la PCU en la sede de Carmen. Hoy día tenemos casi 60.000 alumnos y 44 sedes de Arica Punta Arena. En este minuto nuestro preuniversitario tiene aproximadamente 1.500 empleados, los cuales están distribuidos a lo largo de nuestro país de Arica Punta Arena a través de 44 sedes. Son básicamente 1.150, 1.200 profesores y el resto son administrativos, fuerzas de venta y el equipo de investigación y desarrollo. Nosotros somos especialistas en educación, en desarrollar metodologías más efectivas. Nosotros somos especialistas en la parte de procesos de remuneración, así que decidimos hacer outsourcing en un especialista en lo que nos permite estar actualizados en cuanto a todas las normativas, valores y todo lo que está ocurriendo en esta área, a la vez de tener siempre una contraparte que estudia y chequea lo que estamos haciendo a ver si son prácticas que se ajustan a la legislación vigente. Bueno, el impacto principal de la plataforma es la cercanía y la reducción de tiempo, ya que es de fácil acceso, podemos conocer nuestras liquidaciones, nuestras vacaciones, las aprobaciones, las autorizaciones. En realidad es muy rápido, seguro y transparente. El principal beneficio es tenerlo estandarizado y poder obtener un excelente nivel de servicio. Y esto es súper importante para la gente, en el sentido de que ellos están tranquilos, que su información está bien manejada y pueden acceder siempre con muy poca preocupación de parte de la empresa, lo que nos implica poder dedicar el tiempo a lo esencial de nuestra actividad que es la educación.